el consumo de lácteos ha ido disminuyendo en los últimos años bien sea por un cambio en las modas a nivel de alimentación o bien sea porque también es verdad que cada vez hay más situaciones patológicas que requieren disminuir o incluso llegar a eliminar todo tipo de lácteos entonces es verdad que cada vez están más presentes en nuestras dietas pero el valor nutricional o los nutrientes que nos aportan los lácteos son muy interesantes a nivel de salud luego veremos también que son nutrientes que podemos obtener de otros grupos de alimentos pero si nos centramos únicamente en lácteos nos aportan nutrientes como son por ejemplo proteínas de alto valor biológico nos referimos a proteínas de alto valor biológico a proteínas que nos aportan todos los aminoácidos que necesitamos una proteína está formada por muchos aminoácidos entonces los lácteos son uno de los alimentos que nos aportan proteínas de calidad en ese sentido aparte de proteínas nos aportan también grasa y sobre todo uno de los nutrientes que lo hacen más más interesantes a nivel nutricional son los minerales sobre todo el calcio el fósforo y el potasio luego aparte de minerales tenemos también vitaminas como la vitamina de la vitamina a y vitaminas del grupo b que también obtenemos a través de los lácteos cuál es la ración recomendada de lácteos generalmente se recomienda consumir entre dos y tres raciones de lácteos teniendo en cuenta teniendo en cuenta por ejemplo que dos yogures equivalen a una ración de lácteos o por ejemplo un vaso de leche equivaldría también a una ración entonces únicamente el que nos puede llegar a dar un poco de confusión es el yogur básicamente porque dos unidades de yogur unos 250 gramos equivaldría a una ración de lácteos entonces por lo general se recomienda esto entre dos tres raciones de lácteos al día a menos que haya situación patológica o intolerancias o alergias que en los que sí que se recomendaría no obtener estas raciones entonces como decíamos antes lo podríamos obtener el calcio y otros nutrientes a través de otros grupos de alimentos entonces principalmente calcio y vitamina d son de los de los nutrientes más importantes a la hora de hablar de salud ósea básicamente se relacionan con un menor riesgo de desarrollar osteoporosis y eso es muy importante sobre todo en mujeres que son el grupo poblacional que con mayor riesgo de desarrollar este tipo de patologías entonces siempre hablamos del calcio de la importancia del calcio a nivel de salud ósea pero es verdad que no es el único factor a tener en cuenta cuando queremos prevenir osteoporosis o cualquier otra situación relacionada con el calcio en los huesos entonces aparte de obtener un buen aporte de calcio a través de la alimentación es muy importante el practicar actividad física de manera regular sobre toda actividad física de fuerza que nos ayude también pues a reforzar masa muscular y aquel calcio aquel hueso pueda absorber mejor el calcio entonces también es importante mantener siempre unos buenos niveles de vitamina d en sangre y hay veces que únicamente con la alimentación no llegamos a cubrir estos requerimientos por lo tanto puede ser necesario suplementar esta vitamina d si no llegamos a cubrir los entonces a parte de mantener buenos niveles de vitamina d y mantenernos activo también es muy importante evitar un consumo excesivo de sal una sal en exceso lo que puede hacer es que no absorbamos bien el calcio o incluso que haya una pérdida de calcio de nuestros huesos entonces es muy importante consumir calcio pero no podemos olvidar todos estos factores que son igual o más importantes que el calcio en sí entonces como decíamos antes el calcio es súper importante sobre todo a nivel de salud ósea y en otras situaciones a nivel de salud pero los lácteos no son la única fuente de calcio entonces si por el motivo que sea bien sea porque queremos prescindir de lácteos a nuestra alimentación porque llevamos una alimentación vegana o bien sea porque por situación digestiva por intolerancias alergias por lo que sea no podemos consumir la ración recomendada de lácteos podemos obtener este calcio a través de otros alimentos como son por ejemplo las legumbres los vegetales de hoja verde como las espinacas por ejemplo frutos secos y semillas los frutos secos y semillas son también de los alimentos más ricos en calcio entonces nos pueden ayudar a acabar de cubrir estos requerimientos del de este mineral aparte hay otras otras fuentes alimentarias como pueden ser las bebidas vegetales que aunque es verdad que no siempre pero en muchos casos están enriquecidas también con calcio entonces a nivel nutricional no es lo mismo que la leche lógicamente porque no nos aporta la proteína no nos aporta muchas veces el tipo de hidrato de carbono que nos aporta la leche pero cada vez nos encontramos en el mercado más opciones de bebidas vegetales enriquecidas con calcio y con otros minerales o con vitaminas como por ejemplo puede ser la vitamina b o la vitamina d entonces esto también si por lo que sea estamos consumiendo pocos lácteos puede ser interesante fijarnos un poco en las etiquetas de estos productos e intentar escoger aquellos que que vengan un poco enriquecidos con estas minas con estos minerales y otros y otras vitaminas entonces hemos hablado un poco de raciones recomendadas de que nos aportan los lácteos pero en qué casos puede estar desaconsejado el consumo de lácteos o incluso aconsejar el reducir un poco el aporte de lácteos lógicamente cuando hay una alergia o una intolerancia evidentemente se desaconseja el consumo es verdad por eso que en intolerancia cuando hay una intolerancia a la lactosa muchas veces se tolera en cantidades pequeñitas de lactosa puede ser sobre todo a través de bebidas fermentadas como el oa través de según qué tipo de quesos o de yogur normalmente suele tolerarse bastante mejor fermentados como el yogur mucho mejor que la leche según qué problemas digestivos sobre todo cuando hay un colon irritable o un sobrecrecimiento bacteriano entonces en la fase digamos más aguda de la enfermedad puede estar indicado también en reducir el aporte de lácteos a nivel de dieta entonces hay otro grupo de situaciones patológicas como son las hormonales por ejemplo el síndrome de ovarios poliquísticos o la endometriosis que aunque es cierto que no hay un consenso claro puede ser una de las opciones a la hora de reducir la inflamación que conllevan este tipo de enfermedades puede aconsejarse el reducir lácteos de vaca normalmente lácteos como son por ejemplo de oveja o de cabra suelen dar menores es decir suelen dar menor inflamación que los lácteos de vaca entonces en este caso aunque como he dicho no hay un consenso súper evidente pero puede estar aconsejado obtener el lácteos a través de otros grupos animales como oveja o cabra entonces hoy vamos a hacer una receta enfocada también al aporte este de lácteos sobre todo a través de sobre todo de calcio y de otras vitaminas la receta que vamos a hacer hoy pues puede ser una opción tanto de desayuno como de merienda y en la que incluimos una parte de estas raciones de lácteos que decíamos se trata de una tostada francesa que vamos a acompañar con yogur griego y con frutas entonces los ingredientes que vamos a necesitar son pan integral huevo leche que puede ser leche de vaca o incluso podríamos sustituirla por leche vegetal bebidas vegetales un poco de canela yogur griego o cualquier otro tipo de yogur cremoso o queso batido por ejemplo y las frutas que utilizaremos para decorar estas tostadas para hacer estas tostadas francesas lo que necesitamos es por una parte mezclar huevo batido y le añadimos también la leche que como decíamos antes la leche en este caso es una fuente tanto de proteínas como de vitaminas y minerales entonces mezclamos un poco la leche con el huevo y le añadimos también un poco de canela en polvo en este caso sería como una versión más saludable de las típicas torrijas y lo que vamos a hacer es en vez de freírlas las vamos a cocinar a la plancha entonces vamos a calentar un poco la sartén en este caso para hacer las tostadas francesas lo ideal es que utilicemos un pan un pan integral que sea un poco seco como más seco sea mejor nos quedará luego más esponjoso nos quedará a la hora de de cocinarlo a la plancha entonces en este caso hemos utilizado unas rebanadas de pan integral y como hacía pues si son del día anterior mucho mejor porque van a estar un poco más secas entonces van a van a empapar un poco mejor con el huevo y la leche lo que hacemos es le damos vuelta y vuelta a la rebanada y las vamos guardando aquí para cocinarlas ahora a la sartén en la mezcla esta de leche con huevo y canela podríamos añadir otros sabores como por ejemplo pues coco rallado o un poco de piel de limón o de naranja vainilla le podríamos dar realmente el sabor que quisiéramos y ahora lo que hacemos ponemos un poco de aceite a la sartén y cuando esté caliente cocinamos el pan vamos a dejar que se cocine un par de minutos más o menos por cada lado y ya tenemos las tostadas cocinadas y lo único que nos queda es ya decorarla con las frutas y con el yogur en este caso lo que hemos utilizado es un yogur griego porque es un poco más cremoso que el yogur básico pero como decíamos antes nos puede servir perfectamente un queso fresco batido por ejemplo o incluso un queso tipo ricota a nivel nutricional van a ser muy parecidos lo que nos interesa en este caso es el aporte de calcio y de vitamina d y vitaminas del grupo b por ejemplo pero como decíamos no hay mucha diferencia entre un yogur griego y otros tipos de queso es como por ejemplo la ricota o el requesón a nivel de grasas también no van a ser muy parecidos así que cualquiera de estos nos serviría vamos a decorar con el yogur por encima sí que es interesante que sea un yogur un poco más más cremoso porque como decíamos antes el yogur básico un yogur natural no nos va a dar esta cremosidad entonces va a ser un poco más rollo básicamente para para decorar la tostada y le vamos a poner algo de frutas en este caso tanto las fresas como el kiwi son frutas que nos aportan una buena cantidad de vitamina c por lo que también son interesantes a nivel nutricional para complementar el aporte de nutrientes de los lácteos y podemos acabarla por encima con un poco de canela en polvo puede ser canela o incluso podríamos poner aquí un poco de chocolate negro rallado también por encima o de cacao y ya tendríamos estas tostadas preparadas para el desayuno y ya tendremos a empezar a comenzar a comenzar a comenzar a comenzar a comenzar y veamos